hola muy buenas noches soy adr y les voy a compartir el día de hoy la cartelera para este fin de semana les recordamos que la cartelera es parte de una página que tenemos que se llama sanvicentechicoloapan.info ahorita les voy a compartir las actividades que hay para este fin de semana en esta cartelera la información se divide en varios bloques la primera es de organizaciones asociaciones colectivos y ciudadanos es una cartelera colectiva porque se hace el exhorto a que los vecinos nos compartan por inbox o por correo electrónico los carteles que encuentran en la calle de eventos y los eventos que organizan otras entidades como algunos particulares o el gobierno municipal o el estatal o municipio también actividades que hay en municipios aledaños bueno comenzamos con las actividades que realizan organizaciones tenemos que protección y bienestar animal de chicoloapan asociación civil va a realizar una jornada de esterilización canine felina a bajo costo el próximo domingo 4 de diciembre el número de whatsapp para pedir más informaciones 55 30 43 63 18 y en facebook los encuentran como protección y bienestar animal chicoloapan hay que recordar que ellos son este pioneros en este tema y gracias a su trabajo cuando estudian en el gobierno lograron hacer que el municipio estuviera entre los 10 con mayor cantidad de esterilizaciones y pues gracias al trabajo que lograron hacer durante muchos años se normalizó que los ayuntamientos hagan jornadas gratuitas y ahora como están funcionan como asociación civil pues las intervenciones requieren una cuota de recuperación para poder seguir financiando esta actividad y bueno vámonos más adelante tenemos también otros actores sociales que también motivan las jornadas de esterilización en este caso es ballesteros canin en alianza con esterilizaciones bajo costo este es coco y veterinaria olmos en su caso va a ser el 15 de diciembre la próxima jornada de esterilización a bajo costo o sea que la que tenemos en inmediato en la de protección y bienestar animal y para después ya sería esta por si no alcanzan la de protección seguimos avanzando ahora no hubo mucho en el caso de las escuelas pues ya las actividades se van deteniendo porque ya solamente son los festivales navideños aunque hasta donde sabemos de manera permanente el sepja revolución turno vespertino mantiene abiertas sus inscripciones para diseño innovación de la moda diseño de imagen y el arte de las manualidades además de ofrecer primaria y secundaria para adultos en un solo examen o en año y medio bueno para mayores de 15 años quien también ya está abriendo inscripciones es la edayo para sus cursos escolarizados modalidad de lunes a viernes tiene confección creación y confección de prendas contabilidad gastronomía sistemas informáticos pero sus cursos comenzarían el 5 de enero y en modalidad sabatina está estilismo y diseño de imagen creación y confección de prendas gastronomía inglés y sistemas informáticos aquí podemos ver los subtemas que estarían trabajando y también comienzan el 7 de enero también ya su rumbo al siguiente año porque ya esto se está terminando tenemos que la prepa 143 ya anunció que el 20 de enero van a hacer su examen simulacro con ipems en esa preparatoria año con año dan un curso y dan ese examen de simulación se desconocen los costos no sabemos si es gratuito o con costo pues ya veremos aunque ahí mencionan que el curso para el examen comenzaría en marzo vamos a ver qué más hay tenemos el tecnológico de estudios superiores que permanentemente tiene inscripciones para prepararse para el siguiente bloque de inicio de clases ofrece ingeniería en gestión empresarial, ingeniería de energías renovables y el preregistro finaliza el 7 de febrero pero la primera ronda de examen diagnóstico es el día 16 de enero la segunda ronda el 8 de febrero y los que sean aceptados pues iniciarían clases el 1 de marzo búsquenos en facebook como tecnológico chico loapan igual permanentemente está la escuela de bellas artes plenum 21 que es la escuela del turno matutino que se encuentra ahí en auris tiene talleres de música, danza folclórica infantil, danza folclórica mixto, dibujo y pintura baile latino, acondicionamiento físico y natación también el tecnológico de estudios superiores de Chimalhuacán para modalidad escolarizada que iniciaría semestre el 1 de marzo cierra su preregistro el 23 de enero y ofrece ingeniería en animación digital y efectos visuales ingeniería en sistemas computacionales ingeniería mecatrónica ingeniería química ingeniería industrial licenciatura en la administración licenciatura en gastronomía su examen de admisión sería el 28 de enero de ahí pues ya pasamos empresas y negocios tenemos los de puertas de escoco pero no tienen un evento así formal nada más ya está su campaña de fin de año gobierno municipal no tenemos nada es una publicidad de google seguimos avanzando no hay nada de los cabildos tampoco de los diputados menos grupos políticos mucho menos los que si tienen actividades es del gobierno estatal y otros municipios el centro cultural mexiquense del bicentenario domingo 4 de diciembre acércate al arte conociendo al artista Matilde Zúñiga es un taller impartido por Irma Cervantes a las 12 horas en el primer nivel del museo también está el espectáculo narración oral con Emma Reyes domingo 4 de diciembre a la una y media en el teatro al aire libre hay un concierto la historia del rock de Elvis Amos es del coro Signitz algo así es un grupo coral del tecnológico de estudios superiores de Ecatepec y se van a presentar el domingo 4 de diciembre a las 12 horas en la sala de conciertos Elisa Carrillo también hay otro concierto para el domingo en el teatro al aire libre se ve que este domingo va a estar bueno el cóctel de nervios Swing Jazz Ensamble en el teatro al aire libre está el taller Sororidad a través de sus artistas por Saray Sánchez domingo 4 y 18 de diciembre a la una de la tarde en el pasillo exterior del museo hay un taller Esgrafiando a John MacLe por Brenda Jennifer Pérez Clavijo sábados 3 y 10 de diciembre a las 12 horas en el pasillo exterior del museo Exhibición colectiva trazos y creaciones a cargo de Rosaura Cedillo Mayel Vivar Raquel Guijón y sus alumnos se inaugura el 3 de diciembre a la una de la tarde ya estará abierto del 3 al 10 de diciembre en el área de talleres módulo 1 planta baja también para mañana sábado 3 de diciembre a las 5 de la tarde en la sala de conciertos Elisa Carrillo Navidad con Nosotros presentación coral Pané dirigida por Ferdinando Hernández también hay un concierto barroco el sábado es decir mañana a las 4 de la tarde en la sala de conciertos Elisa Carrillo tres grandes barrocos contemporáneos pianista maestro a Daniel Navarro Mancera se presenta el tazón de la cultura también está la proyección de la película El paraíso de la serpiente una película de Bernardo Arellano sábado 3 de diciembre a las 3 de la tarde en el auditorio doctor Miguel León Portilla tenemos también que tienen un evento que se llama el corredor cultural ya hubo actividades el día de hoy es de la región Chalco vamos a verlo de mañana que sería esto sábado 3 de diciembre es grafiando a John McLeary eso ya se vio por ahí presentación del libro El barco entre la niebla al rescate de Marcelino Ruiz López performance festejando la navidad del grupo Belladán en el pasillo exterior del museo a las 4 de la tarde y el domingo en el pasillo exterior del museo va a haber una pastorela el pastor perdido Rosa María Marín Becerril a las 12 horas a la 1 de la tarde en el primer nivel del museo demostración de artes escénicas a las 4 de la tarde en el pasillo exterior del museo danza fiesta navideña compañía raíces y tradiciones de México definitivamente este fin de semana está muy interesante en el centro cultural aquí había otra actividad pero o sea fue hoy ya mejor ya ni la mencionamos seguimos avanzando pues con eso concluiríamos la parte que corresponde al gobierno del Estado de México y ahora vemos lo que nos ofrece el en los municipios aledaños Iztapaluca estás invirtiendo muchísimo en cultura ahora tenemos un programa Feria del libro Iztapaluca correteando letras del sábado 3 de diciembre hay actividades presentación del libro Antropomorfo a las 11 horas a las 12 presentación del libro Iztapaluca a través de los siglos de Ana María Vargas a la 1 de la tarde presentación de los libros eso sienten los astronautas cuando vuelven a la tierra el autor es Jorge Meneses y después del exilio el autor Yasmín García perdón a las 12 de la tarde tenemos la presentación de los libros Pedacería Inmunda el autor es Mahoma Ortiz y entre el último verso y el primer disparo de la noche los autores son Silvia Carvajal y Alejandro Reyes a las 3 de la tarde estaría también la presentación del libro Cuentos Florecidos en Praza algo así compilador Juan Manuel Dávila Tejeda a las 4 de la tarde la presentación del Cuentacuentos Yo Walte Gutli recuerden esto es en la feria del libro que se está realizando en Iztapaluca ay pero no dicen que lugar está bueno sería cuestión entrar a la página del ayuntamiento de Iztapaluca me parece que es en el centro ahorita déjenme abrirlo rápido 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 en lo que carga vamos viendo lo que termina de cargar domingo 4 de diciembre charla la importancia de la lectura desde los medios independientes como espacio de encuentro y crítica por Silvia Sofía Valderas Lazo a las 12 horas la conferencia magistral una mirada viajera los bandidos de Río Frío de M. Paino del doctor José de Jesús Arena Ruiz a la 1 de la tarde la presentación del libro Conquista Femenina como una mujer real y una virgen celestial pudieron cambiar la historia de México a las 2 de la tarde tenemos la presentación de los libros No hemos dejado de ser negros lo traemos en la sangre y Conín el que hace ruido el autor es el ingeniero José Alberto Corangues Patiño tenemos también por ahí que a las 3 de la tarde es la misión del espinal los rostros de la resistencia el autor es Antonio Cruz Tlacuilo a las 4 de la tarde está la proyección del laberinto del fauno y la clausura oficial del evento déjenme ver en la página de Facebook si mencionan exactamente la sede déjenme ver el detalle es que como están con lo del informe de gobierno casi todos los municipios pues la información se empieza a hacer un poco difusa se pierde ya dice es en el jardín municipal Miguel Hidalgo en Iztapaluca centro ya tenemos la sede también pero es un poquito más adelante en ese mismo municipio está la competencia estatal de boxeo diciembre 10 y 11 a las 9 de la mañana en el centro de formación deportiva Ayotla es un evento gratuito continuando con esta inversión fuerte que están haciendo en cultura tenemos el libro transformando el conocimiento joven un evento multidisciplinario el 14 de diciembre en el kiosco jardín Miguel Hidalgo con conferencias galerías talleres y más esto es en Iztapaluca vámonos a Texcoco porque en esta ocasión los reyes la paz no tiene nada mañana la noche de las estrellas la ciencia sustento del desarrollo va a haber talleres fotografía conferencias observaciones con telescopios y música es parte de un evento gratuito que se hace a nivel nacional en el caso de Texcoco es una de las sedes es el centro recreativo ejidal Nezahualcóyotl que se encuentra en calle Escapotzalco sin número en San Nicolás Tlaminca algo así Tlaminca es de 3 a 10 de la noche así un un poquito de las actividades esto es el día 3 de diciembre es decir mañana hay un taller de rondas infantiles es un recital por alumno del CAET no sé que sea CAET historia de Xochimancán ensamble de maestros de la escuela de enseñanza musical ponencia sobre la inclusión charla el ciclo del maíz en la cuenta calendárica ancestral y actual cine astronómico musicalizado por vientos de México ensamble de saxofones eso de 6 a 6.45 y sugiere entrar en un tapete y una cobija para disfrutar del saxofón y los talleres que comenzarían a las 3.45 para finalizar a las 5.45 son exposición y degustación del nopal maravilla mexicana por EPC Sochiwakan la biblioteca de mi comunidad y el arte de la lectura acuarelista origami astronómico máscara de emplumada juego aleteos por la ciudad les repito estos son actividades del día 3 de diciembre y otras actividades que también se mencionan pero ya sería la continuación esto sería como de 6 hasta las 10 de la noche tenemos la charla cosmología bicicletera por parte del grupo cultural la nave en el camino y la red ciudadana noto 56 un paréntesis este grupo cultural en varias ocasiones ha colaborado con ruta Chicoloapan en la realización de recorridos y en la famosísima rodada regional del oriente que busca visibilizar la necesidad de que se cuente con espacios públicos adecuados para hacer un uso seguro de la bicicleta bueno también está a las 7 de la noche la charla arquitectura del paisaje del cerro Texcutzingo de 7 30 a 8 charla el cerro Tlamacaz como marcador del horizonte en la calendárica ancestral más tarde está la charla el nahualismo y la astronomía otra charla la astronomía a través del tiempo y tenemos finalmente la proyección de la película el planeta salvaje de René Laloux 1973 de 9 a 10 mientras que ahora en el área de observaciones celestes que se van a ubicar en el campo de fútbol de dicho lugar a cargo de Alfa Lunaris y la sociedad astronómica de Chapingo Humus Lunaris invitan a disfrutar las observaciones con telescopios que ellos van a proporcionar o que si uno tiene puede uno llevar hay que participar en un registro la observación solar es de 5 y media a 6 y la nocturna de 6 y media a 10 de manera paralela a las 6 de la tarde inicia la rodada ciclista a cargo del grupo cultural la nave en el camino desde el centro de Texcoco rumbo a Tecuzingo y bueno esta rodada es abierta al público en general y pues lástima que no hay infraestructura porque estaría padre desde Chicoloapan aquí en grupo y sumarse a esa rodada pero pues está medio peligroso la carretera en la noche bueno y no solamente eso también en Texcoco está la quinta emisión del festival Mayahuel el pulque es cultura que se realiza el 3 y 4 de diciembre en el espacio cultural Carlos Ometochtli de 10 a 7 horas en entrada gratuita y aquí está un programa pero está muy mal bueno si, si lo alcanzo a ver los voy a leer rápidamente permítame dice en donde se encuentra esto es en la dice el espacio cultural Carlos Ometochtli se encontraría en Chamisal número 11 en la Trinidad Texcoco no sé si ustedes conozcan por ahí pero como vemos está bastante interesante toda la la cartelera que hay en este municipio dice inauguración danza prehispánica con la participación del faro de Texcoco también tenemos una exposición fotográfica presentación del pulque con dichos y versos el gremio de los tlachiqueros ensamble de maderas la marcha de los magueyes el trío de ramos tenemos la querella por el pulque auge y ocaso de una industria mexicana centro no cantos en náhuatl la tlachuanca embriaguez espiritual música versátil el rey del pulque ignacio torres adalid la mayordomía del mayahuel maquenji es que está muy pequeña es un ensamble musical neonecrosado tiempo fuera radio obrebra y el domingo 4 también hay danza prehispánica exposición fotográfica guitarra clásica de rafael gutiérrez compañía de danza convergencias de Texcoco ay me fuiste pulquera documental de ángel alemán del colectivo tinacal encuentro de pulqueros de santa ana telostoc es un documental de ángel alemán colectivo tinacal tenemos tributo a carlos santana moctezuma rock mexicano rock 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 and rollito tex rockabilly los guachitos del ritmo es música versátil andrés pastrana voz gemela de pedro infante para con eso concluir pues bueno como pueden ver en Texcoco y en y zapaluca hay bastante oferta cultural para este fin de semana y en Chicoloapa no hay nada seguimos sin nada ay 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 bueno pues no sé qué va a pasar pero pues hacer actividades culturales recreativas de ese tipo son necesarias para reconstruir el tejido social y el reconstruir tejido social es parte de este proceso que le llaman la pacificación para hacer frente a las causas de la violencia de la delincuencia este es uno de los ingredientes fundamentales sin embargo en nuestro municipio no se trabaja el tema y pues bueno si queremos opciones hay que irnos a Texcoco hay que irnos a Estapaluca y a veces a Chimalhuacán pero en esta ocasión no encontramos actividades no sé si habrán subido algo ahorita déjenme revisar súper rápido Chimalhuacán 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 y se dan banderazos de inicio de horas de ampliación de Mexil no están recordando cosas esterilización presentación de la compañía municipal de teatro de Chimalhuacán obra antígona 10 de diciembre bueno esto lo acaban de subir entonces habría que agregarlo a la cartelera fue el día de hoy yo creo que fue después de que se actualizó la cartelera bueno pues tienen algún comentario algo que les gustaría que por ahí investigáramos y recuerden que si ustedes organizan alguna actividad o saben de alguien que organice mándenos un inbox y con mucho gusto lo compartimos le hacemos eco para que más personas se sumen a participar en actividades culturales que hay que tanta falta hace en nuestro municipio bueno pues soy ADR les agradezco mucho que me hayan acompañado y este estamos aquí al pendiente por si tienen algún comentario mándenos un inbox aquí a Radio Chico Lovapan Facebook y con gusto lo platicamos o lo trabajamos para el siguiente programa de la próxima semana gracias y hasta la próxima gracias Gracias.